Soy Romina Salinas y hoy te enseño a hacer estas albóndigas con salsa fácil, rica y de albares de invierno. Para estas albóndigas vamos a necesitar una buena carne picada. Con la mano o con los guantes vamos a empezar a amasar para que después tenga una buena consistencia a la hora de hacer estas albóndigas. Una vez que tenés la carne lista lo que vamos a hacer es llevar a la heladera. Una vez que doramos un poquito las albóndigas lo vamos a reservar y con el mismo fondo vamos a cocinar las verduras. Gracias por ver el video.